Para los veracruzanos que buscan la condonación de multas y recargos hay noticias, el programa de borrón y placas nuevas se amplía. El programa borrón y placas nuevas tendrán ampliación temporal, esto debido a la alta demanda que ha tenido en todo el estado de Veracruz, así lo señala el gobernador del estado, Cuiclavo García Jiménez. Colas incluso para este pago, haciendo un somero análisis, si daría tiempo a todos para hacer su contribución apegados a este programa, estamos calculando que no, que va a requerir más tiempo. No se esperaría hasta el 31 de enero. Este programa, a las horas que hicieron las oficinas, sería 31, ahí se concluiría. Y todos aquellos que tengan rezago pueden atenerse de manera voluntaria al programa, pagan sus placas e inmediatamente tendrán ahí la contabilidad, el descuento correspondiente. Al respecto, el secretario de finanzas señaló que se espera contar con una recaudación de 400 millones de pesos al término de este nuevo periodo. Tenemos un padrón vehicular en el estado de 1.920.000 vehículos, de estos cerca de 800, 8.624 cuentan con alguna deuda. Al día de hoy, aproximadamente el 22%, es decir, poco más de 160.000 vehículos contribuyentes se han regularizado. Llevamos una recaudación estimada al día de hoy de 253 millones y esperamos al término del programa, es decir, al 31 de enero, tener una recaudación estimada de cerca de 400 millones de pesos. El mandatario estatal refrendó que este sistema de reemplacamiento es solamente con la finalidad de contar con un reordenamiento vehicular. Ahora, no es un reemplacamiento. Todos aquellos que van al corriente no tienen que hacer absolutamente nada. Ellos, en sus pagos normales, esto es para quienes van rezagados y tienen adeudos, y que por adeudos o rezagos, pues no se atreven a hacer el pago, porque el rezagos es mucho mayor y las penalidades por rezagos son muy grandes, porque dejaron de pasar varios años. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.